Chegó la furia Ha salido la furia a la cancha con energía de una avalancha Marcando el campo con el balón, ese es mi equipo y es un ciclo Cuando la porra lo vea salir, la ola se dejará venir Nadie a los zorros puede parar cuando el estadio empieza a gritar Furia, furia, furia rojinegra Furia, furia, furia rojinegra Furia, furia, furia rojinegra Furia Chegó la furia Chegó la porra rojinegra Desde Jalisco a toda la tierra Son mis colores, una ilusión Furia, furia rojinegra Conviendo redes, haciendo voles Pa' la gambeta, son los mejores Todas las porras de alrededor Saluden al futuro campeón Furia, furia, furia rojinegra Furia, furia, furia rojinegra Furia, furia, furia rojinegra Furia Chegó la furia Llevo la fuga Llevo la furia Furia, furia, furia rojinegra Furia, furia, furia rojinegra Furia, furia, furia rojinegra Furia Llevo la furia Furia, furia, furia rojinegra Furia, furia, furia rojinegra ¡Furia! ¡Furia! ¡Furia Roquinegra! ¡Furia!